Y para conversar sobre el más reciente informe presentado por la Comisión Permanente de Derechos Humanos sobre los asesinados por la matanza de Daniel Ortega, hoy nos acompañan en el estudio Marcos Carmona, director de la CPDH, y Denis Darce, director de proyectos de esa organización. Muchas gracias por estar con nosotros, Marcos, Denis. Marcos, comencemos hablando del informe. Ustedes presentaron en este informe que confirma al menos 300 personas asesinadas en estos más de tres meses de protestas. ¿Cómo ustedes logran recabar esta cifra? ¿Cuál es el trabajo que hacen para confirmar que esas personas han sido asesinadas en estos días de tragedia para Nicaragua? Bueno, en primer lugar, gracias por invitarnos a este programa tan importante y tan visto a nivel nacional e internacional. Bueno, nosotros tenemos a un equipo trabajando meramente en las personas que lamentablemente han fallecido. Hay una metodología que estamos aplicando en cuanto a que nosotros no, mientras no confirmemos el fallecimiento de una persona que tenga que ver dentro del entorno, nosotros no la incluimos. Y decimos esto porque nosotros somos muy responsables y cuidadosos porque no queremos estar dando cifras que después no vamos a poder justificar. Por ejemplo, y te ponía el ejemplo temprano, que el periodista que le cayó el árbol de la vida allá en Carretera Norte, eso fue un accidente, por ende no lo incluimos dentro de las circunstancias de las protestas. Esto, efectivamente, nosotros como te digo tenemos diferentes formas de comprobarlo a través de las denuncias propias de los familiares, a través también de nuestra red de promotores voluntarios y voluntarias que nos informan, ve, pasó esto, pero antes de dar ese informe tenemos que comprobar que el muerto haya sido dentro de las protestas. De estos 300 que nosotros hemos dado a conocer, 23 tenemos por confirmar. Es decir, nos han informado que están fallecidos, tenemos los nombres, pero no hemos podido confirmar la veracidad del fallecimiento de esta persona. Y también hay que destacar que de estos 300, 22 son miembros de las policías, 20 masculinos y 2 mujeres. Es decir, aquí estamos incorporando tanto a todos los nicaragüenses y a todos los extranjeros que han fallecido durante la protesta de estos tres meses y medio. Ese dato coincide con lo que dijo el presidente Daniel Ortega en una entrevista con una cadena internacional, de que él destacó que más o menos 20, 22 policías habían fallecido durante estos meses de protesta. Pero sin embargo, Marcos, el presidente dijo que las organizaciones de derechos humanos que trabajan en Nicaragua, incluyendo también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, mienten. ¿Qué opinas vos de esta acusación tan grave del presidente Ortega que trajo que ustedes realizan? Nosotros estamos acostumbrados a que nos señalen, que nos agregan. Y definitivamente que nosotros, a lo largo de nuestra historia, de más de 40 años, también en los años 70 defendimos a muchos jóvenes que hoy ocupan cargos importantes en el gobierno. Y denunciamos esto a nivel nacional y a nivel internacional. Y producto de esa denuncia a nivel internacional es que se hizo eco y documentar todas las violaciones que cometía la dictadura de Somoza. Nosotros documentábamos los desaparecidos, los asesinados, los torturados, los presos políticos. Y es lo que estamos haciendo hoy en día, documentando todos estos abusos y atrocidades que están sucediendo en el país. Quizás los gobiernos nos ven como que fuéramos sus enemigos. Pero nosotros hemos sido claros, no somos enemigos de ningún gobierno. Solo queremos que se respeten los derechos humanos. Y si en este gobierno no hubiera ningún muerto, no tenemos por qué estar inventando cifra. Denis, uno de los, para entender la magnitud de la tragedia, de las estadísticas que ustedes manejan, 139 personas son jóvenes, entre 18 a 30 años, y la mayoría son hombres jóvenes. ¿Cómo se puede explicar que la mayoría de las víctimas en Nicaragua sean jóvenes y hombres principalmente? Sí, esto tiene que ver bastante con el liderazgo que ha tomado la juventud en estos meses respecto a levantar las causas sociales, respecto a convertirse y a erigirse como defensores de los derechos humanos, principalmente de aquellos que son más vulnerables, como los ancianos. Lo vimos desde Ocupa-Ins, ¿verdad?, donde la mayoría de los que estaban protestando eran jóvenes que estaban apoyando, respaldando la demanda de las personas de la tercera edad a tener una jubilación, una pensión digna. Y en esta oportunidad estamos viendo cómo los jóvenes se levantan para levantar la causa del medio ambiente con la quema de la reserva Indio Maíz, y después con el INSS, donde los dos jóvenes protestan por el ataque, la agresión, la violencia que hubo contra las personas jubiladas que estaban reclamando que esta reforma les estaba afectando, y obviamente la respuesta del gobierno para ejercer violencia y reprimir la manifestación hizo que más jóvenes se solidarizaran y más jóvenes se integraran, ¿verdad? Entonces, eso tiene como consecuencia de que la juventud en este momento es la que está siendo más víctima de los ataques, más víctima de las agresiones, más víctima de la persecución, más víctima de la criminalización, del ejercicio de su derecho a protestar. En las estadísticas que ustedes han preparado, el mes en el que se produjo mayor cantidad de muertos por día fue abril, y el mes más fatídico en términos de la cantidad de muertos ha sido junio. Pero quedémonos con la parte de abril, cuando comenzaron a conocerse la cantidad de muertos, principalmente jóvenes, las denuncias que se hacían era de que muchos de ellos murieron con disparos en la cabeza, en el tórax, en el tórax, perdón, en el cuello, y se acusaba de francotiradores. Tres meses después, ¿qué han recogido ustedes en su informe? La dinámica, la magnitud y el alcance, digamos, de la mortalidad y la fatalidad de las acciones ha tenido como pauta disparos en el tórax, disparos en la cabeza, disparos en el abdomen, pero incluso se ha logrado observar un mayor nivel de fatalidad y de, digamos, certeza en el uso de las armas de fuego por parte de personas en contra de los manifestantes, ¿verdad? Ya nosotros hemos hecho el análisis en cómo en los primeros días de abril habrían dos fuerzas atacando el derecho a manifestarse, donde claramente se identificó y la Comisión Interamericana de Derecho Humano lo respaldó, que había la fuerza policial más un grupo parapolicial constituido principalmente por miembros de la juventud sandinista. O sea, de mayo para acá la cuestión fue evolucionando, ¿verdad? Y estamos y hemos visto que los protestantes se han enfrentado a tres fuerzas letales. Por un lado, la Policía Nacional con su fuerza antimotín, respaldada por una fuerza paramilitar fuertemente armada, integrada por personas, la mayoría mayores, como se ha podido observar en los videos, y de acuerdo a la forma de operación y desplazamiento, también se puede suponer como una hipótesis de que hay experiencia militar en ese grupo. Y un tercer grupo que continúa, que son los parapoliciales. Entonces hemos visto cómo esas tres fuerzas se combinan y ejercen una acción violenta de represión en contra de los ciudadanos. Y estas acciones han dado como resultado, como ya decía el doctor Carmona, 300 personas muertas. Y en estas 300 personas muertas van de los dos bandos, pero principalmente la mayoría constituye personas que han estado en las protestas. Fíjate que algo importante, nosotros estuvimos en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En ese momento nosotros reportábamos al 7 de mayo 59 muertos. Y hacíamos el llamado del SOS. Sin embargo, en ese primer momento solo andaban los grupos de la juventud sandinista y la policía. Y a partir de finales de mayo es que se inicia con los grupos paramilitares, se inician con los grupos parapoliciales. Es decir, han habido un ataque sistemático en contra de la ciudadanía y sobre todo la falta de humanismo. Porque es decir, nosotros tenemos denuncias en donde han llegado a sacar a las personas y después no aparecen. Tenemos denuncias en donde, bueno, ustedes lo han visto, que la falta de atención médica, muchos de estos jóvenes pudieron haberse salvado. Pero aquí no hubo esa atención médica. Y producto de que algunos médicos apoyaron esta atención médica, hoy están siendo despedidos. Ustedes también señalan que hay en el sistema judicial, principalmente en Managua, 120 casos en procesos. Gente que ha sido detenida, muchos de ellos han sido, como ustedes mismos lo han señalado, de forma ilegal. ¿De qué se les está acusando y se está cumpliendo el debido proceso en estos casos? Mira, hasta el día viernes nosotros teníamos, perdón, es que con el tiempo hemos trabajado el sábado y el domingo he perdido la noción. El día, hoy es jueves, el día martes nosotros teníamos 132 personas que se le están abriendo en diferentes procesos. De tal manera que nosotros hemos sido claros que las personas que han sido detenidas son detenciones ilegales, producto de que las personas que están siendo detenidas son por grupos paramilitares y esto, además de torturarlos, golpearlos, los mandan a las unidades policiales. Estas personas los han dejado en un estado de indefensión total. No le han permitido el ingreso de sus abogados, no le han permitido hablar con sus familiares, no le han permitido hablar incluso con los organismos de derecho humano. Se entiende, la ley dice que después que estás detenido debes de hablar, tres horas después puedes hacer una llamada a tus familiares. Eso ha sido imposible. Pero además los delitos, terrorismo, crimen organizado, tenencia ilegal de armas, una serie de rosarios que le han puesto, que a nosotros lo ha llamado la atención. Se habla que aquí, hasta hace un par de meses, era el país más seguro de Centroamérica, que se combatía la narcoactividad, el terrorismo, que un día salieron tantos jóvenes que supuestamente los vinculan con el terrorismo. Lo que pasa es que esto es una maniobra para amedrentar a los jóvenes, a los otros jóvenes que muchos de ellos han salido fuera del país y muchos de ellos están huyendo. Pero definitivamente se le han violado todos sus derechos y garantías constitucionales como ciudadanos. Denis, hay casos en los juzgados, principalmente aquí en Managua, que han llamado la atención nacional e internacional, el de los dos jóvenes acusados por el asesinato de nuestro colega Ángel Gaona, también la activista del mercado oriental, Irlanda Jerez, los líderes campesinos, Medardo, Mayrena, entre otros casos. Hasta nuestros cuatro promotores, ¿verdad? Cuatro promotores del CPH están en el sistema penitenciario. Y los estudiantes del movimiento 19 de abril de Masaya, los dos jóvenes que también fueron capturados en la frontera cuando intentaban cruzar a Costa Rica. A ver, además se conoció esta semana que hay un livello judicial en el que también se acusa o se señala de posibles delitos de terrorismo a Lester Alemán y otros estudiantes que forman parte de la Alianza Cívica y representantes líderes del movimiento de renovación sandinista. A ver, la pregunta es que pareciera que en el sistema judicial ya hay preparadas acusaciones antes de cualquier tipo de prueba. Sí, definitivamente que estamos ante una situación donde hay una articulación conspirativa del Estado en contra de los ciudadanos que han ejercido el derecho a protestar, ¿verdad? Vemos cómo empieza con el asunto de los CPC, ¿verdad? Los CPC han venido recogiendo información. Estos han pasado listas de personas hacia la policía, hacia estos grupos paramilitares, para estos grupos parapoliciales. Y a partir de ahí empieza un proceso de persecución, amenaza, intimidación. Y ahí van articulando, van construyendo un proceso de acusaciones, ¿verdad? Que finalmente aparece reflejado en los juzgados, que no sabemos cómo inició un proceso, no sabemos ni en qué momento la fiscalía puso una acusación en contra de estas personas y de repente aparecen por ahí. Pero también se está dando la otra situación, y es que las personas que ya están detenidas, nunca aparece la acusación en el sistema. Nunca se sabe de qué los están acusando. Nunca se sabe cuándo va a ser la audiencia preliminar. Entonces estamos viendo cómo confabula el Estado para amedrentar, para intimidar, para amenazar a algunos ciudadanos con la cárcel, para decir que están siendo acusados o que van a ser acusados de tales delitos o cuáles delitos. Mientras, por otro lado, a los que ya tienen detenidos, los oculta, los esconde, y utiliza toda serie de mecanismos para violentar los derechos del debido proceso. Marco, ya nos queda poco tiempo, pero ustedes han denunciado de que los abogados con los que ustedes cuentan y que les pueden dar apoyo legal a esta gente, tampoco se les permite el acceso al sistema judicial. Es decir, es una situación tan tensa que los muchachos están desde las 8 de la mañana, ni siquiera se les notifica en qué sala va a ser la audiencia, y tienen que andar pegando carreras buscando en qué sala está la audiencia. Es decir, estamos, incluso en el caso de Meardo, le hicieron audiencia en un lugar en donde es restringido, que ni siquiera pueden entrar los abogados, y solo lo hicieron con el fiscal y el juez. De tal manera que todos los procesados se les está violando su derecho humano. No hay garantía. Es decir, aquí, como decía el doctor Darce, todas las instituciones del Estado están confabulando contra no solo los 130 procesados, sino que el día de mañana, así como se está especulando, no especulando, si ya ha sido mencionado en una lista, aquí podemos hacer el día de mañana cualquier periodista, cualquier defensor de derechos humanos, porque esta gente, cualquier denuncia que nosotros estemos haciendo, ellos lo consideran como una agresión directa al gobierno, y por ende nos pueden abrir procesos en cualquier momento. Muchas gracias, Marcos Carmona, muchas gracias, doctor Darce, por estar con nosotros aquí en el programa. Siempre son bienvenidos. Gracias.